El rival hace una jugada muy inteligente atacándome con globo para baitearme el mago eléctrico y así no tenerlo para resetear ese dragón infernal pero tiro un buen zap para que el peca golpe dos veces, aquí distraigo el dragón infernal y tiro ahí un arquero mágico, distraigo ahora los bárbaros con un ariete, tiro una buena descarga para que llegue el ariete, conecte con la torre y logre acabar con ella, tumbo la torre de la izquierda también con el fantasma, aquí tiro un arquero para que me ayude a defender eso, obviamente no se puede defender así que voy al ataque y hago este pedazo de predi con bola de fuego de bárbaros, Me tumba la torre pero no pasa nada, voy a por las 3 y gano la partida